Las olas me las trajeron Las olas se las llevaron Y lejos de mí se fueron aquellos labios que me dejaron Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya le había faltado Y desde que tú te fuiste no sabes, prieta, cuánto he llorado Por ti, ay por ti Mi prietita linda Perdí toda la esperanza, perdí toditita mi alegría Cruzando los anchos mares y bajo el pálido azul del cielo Ando buscando mi prieta, ella es el ángel de mis anhelos Por ti, ay por ti Mi prietita linda Perdí toda la esperanza, perdí toditita mi alegría Perdí toda la esperanza, perdí toditita mi ti